Amigos de Sanford Boxing, nos encontramos con el gran Robert García, entrenador de Raimond Murataya. El día de hoy, Robert, empieza el Fight Week, una pelea que tenía que haber llevado a cabo en agosto. Debido a una cirugía, cambia hasta ahorita el mes de noviembre. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles eran las de agosto y cómo han cambiado a este mes en esta pelea? Pues mira, el hambre, las ganas de la pelea, obviamente sigue igual como fue hace un par de meses. Entonces, en realidad sí cambió un poquito más el momentum de la pelea. Como era una cartelera de Valdés con el Vaquero Navarrete y dos, un mexicano con un México-americano, estaba un poquito más llamativa la pelea, como que llamaba más la atención en Arizona. Ahora es aquí en Tajo, donde me imagino que en realidad yo creo que no hay ni mucho mexicano acá. Era una cartelera de unos heavyweights que ya no es la misma, ya no es el mismo, ya no da el mismo sabor, el mismo sabor de boca, ¿verdad? Pero la pelea es la misma, la pelea es igual. Yo sé que el azabache está bien preparado, yo lo conozco, lo conocí, hablé con él un poquito en México hace un mes, un mes y medio y está bien motivado. O sea, en realidad no, este es un deporte y vamos a estar en contra, pero le deseamos lo mejor. En realidad es un buen muchacho y si le tocara ganar, pues en realidad le deseo lo mejor. Espero que ellos sean igual con nosotros, si a nosotros nos toca ganar, pues igualmente que nos desean lo mejor. Sin duda, esta va a ser otra pelea donde Sanfer se enfrenta al establo de Robert García, pero también hay que mencionar lo que tienes un peleador tuyo en nuestro establo, que es el chino. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado el muchacho? Y también, ¿cómo se encuentra tu establo? Que tienes muchos compromisos próximamente. Mira, el chino habló conmigo hace un par de semanas y me dijo que él ha estado estudiando, pero todo lo hacía en el campamento sin ir a clases, pero que se recibe este noviembre. O sea, en este mes, a finales de este mes se va a recibir. Y me dijo, ¿sabes qué, Robert? No quiero ni hablar con Rick, mi manager. No quiero que yo quiero hacer esto por mi cuenta porque me voy a recibir. Ya tiene una carrera profesional de estudio y dice, ya retirándome, regreso al campamento ahora sí para echarle con todo. Así que yo sé que ahora en enero o febrero Sanfer le va a conseguir una pelea buena y ya de ahí sigue para adelante. En realidad, él mismo me dijo, estoy un poco decepcionado de que mi última pelea no me miré muy bien, no me preparé como debería, pero tenía muchas cosas en la cabeza, el estudio, su graduación, finales, todo eso. Y pues bueno, hay que dar la chance de que puede ser que sí tenga razón. Ahora va a regresar con, él me dijo, va a regresar con muchas ganas, le voy a echar un chingo de ganas para enseñarles que sí tengo con qué. Robert, Raymond viene de haber vencido en una gran cartelera que fue Lomachenko contra Heaney. Ahora viene contra la Zabache. ¿Tú consideras que sigue siendo el mismo nivel o consideras que este es un oponente más difícil? En realidad, en realidad yo pienso que contra la Zabache es una pelea mucho más peligrosa. El Nacatila nos tocó la fortuna de conectar pronto y acabar pronto, pero de ninguna manera espero que la Zabache vaya a ser una pelea así de fácil. Se esperaba que Nacatila fuera un peleador muy peligroso, pero también pues por alguna razón pudo conectar un buen golpe y lo supo terminar. Pero no quiere decir que eso es lo mismo que se espere en esta pelea que viene. Que si puede conectar, claro, si puede conectar y lastima, pues obviamente va a ser el mismo trabajo. Pero en realidad no esperamos eso. Yo sé que la Zabache es un gran peleador, muy fuerte, tiene tremenda pegada y tiene buen alcance. Así que son cositas de las que tuvimos que prepararnos a hacer cosas muy diferentes porque la pelea no es fácil. Aunque ese cartelón dice a Jack Bagudal, la estelar yo creo que para todos los mexicanos va a ser Murataya contra la Zabache Torres. ¿Por qué la gente no se la puede perder? No, mira, en realidad esta es una pelea especialmente porque es un peleador mexicano. La pelea va a ser muy buena. O sea, el mío es México-americano y crecido en California, pero también tiene la sangre. Tiene la sangre de sus padres mexicanos. Así que la pelea va a ser la mejor de la noche en realidad. Hablamos de los heavywears en realidad. Yo ni sabía quién iba a pelear la heavyweight. Sé de Jack Bagudal, pero en realidad el oponente, no sé ni quién sea. La pelea esta noche, la pelea estelar va a ser Murataya contra Torres. Sin duda alguna. Ahí está, amigo de Sanfer Boxing. Él es Robert García. No se pierda este sábado por Box Azteca, por ESPN Plus, la pelea de Raymond Murataya en contra de Zabache Torres. Recuerda a todos, somos Sanfer.